y todos son aquí parte de la familia no como hijos de dios agradecer a dios por esta bonita oportunidad él sabe muy bien que yo no soy mucho en celebraciones a diferencia de mi hermana que le encanta celebrar su cumpleaños una semana antes y una semana después macharito pero yo vengo acá porque lo hacen de buen corazón porque son guerreros de corazón y muy contento porque se bien lo hacen con una con amor y eso es bonito pues uno lo siente está el amigo Hernán Beltrán de Miramar a todos yo quiero decirles que muy agradecido con todos Armando todas las personas que han puesto su tiempo no granito, mucho para hacer esta celebración y yo en sí a nombre de dios les agradezco mucho les doy muchas buenas vibras bendiciones para sus respectivos hogares y si estoy aquí es por el amor que también yo siento a ustedes por todas las chicas entonces hay que bailar, hay que disfrutar y si no me avisa nomás para cantar yo muy bien, por favor los aplazos para el Juntura presidente del Perú que venga empezando pues y le pedimos a dios para que le siga regalando muchos años ¡Era vez que mi tristeza! Senta en mi mar, familia mirá, coаничa en mi mar sentada en mar, mi鄉 mirá, cocinis la brima sentada en mar, mi鄉 mirá, cocinis la brima sentada en mi mar, mi familia mirá mi familia me interrumpio nunca querés repausar Undways la franquia de mi tristeza Conocen tricuridad en el contexto Yo no lloro de dolor, son lágrimas de amor Yo no lloro de dolor, son lágrimas de amor Y es la primera vez que me enamoré Y yo venía a cantar conmigo y conmigo Yo no lloro de dolor, yo no lloro de amor Yo no lloro de dolor, yo no lloro de dolor